Según la normativa de parques infantiles, el vallado tiene que tener una altura máxima para permitir la visibilidad y una altura mínima para evitar ser traspasado que se debería configurar mediante elementos verticales que no permitan el escalado o bien un vallado vegetal siempre que el mantenimiento sea posible. Tienen que tener o tienen que ser de formas redondeadas, cantos y aristas suaves o a ausencia de ellas y con una eliminación de elementos que sobresalgan y puedan causar daño. Pues estas jaulas de piedra no se ajustan a la normativa de vallado de un parque infantil, ni en la forma ni en la altura. No entraremos en más irregularidades que presenta el parque. Esperamos a que terminen las obras, pero sí que les decimos que revisen la normativa para que no solo este parque, sino todos los de Tiana la cumplan. Y les decimos esto no por el hecho de cumplir o no la ley, que se da por hecho que se tiene que cumplir o debería cumplirse, sino para evitar accidentes y lesiones que puedan tener consecuencias fatales de por vida. Con la seguridad no se juega, señor Robles. Y una pregunta que le quiero hacer. ¿Usted ha hecho acto de presencia en alguno de los parques? Porque me da la sensación que no. Gracias. Gracias.